Reciban la más bienvenida a nuestra tierra que es de Girón, donde tenemos uno de los mejores hospitales básicos a nivel nacional. Creo que el trabajo que han venido haciendo los anteriores compañeros, Alex lo va a seguir realizando de la mejor manera. Pura por la patria y por el pueblo ecuatoriano, cumplirá firmemente con las obligaciones a su cargo y representar a nuestra institución con responsabilidad y honor conforme a la Constitución de la República y la ley. Seguro. Bueno, primeramente agradecer a Dios también por esta oportunidad que me brinda, este nuevo reto, un nuevo camino por recorrer en esta nueva gestión llena de inquietudes, de sentimientos, de proyectos por concretar, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de todas las sectores sociales que de una u otra manera han aportado para que este hospital sea hoy en día lo que es, ¿no? Todo ese prestigio que hemos ganado con los hospitales de Girón, a nivel no solamente del cantón, sino de todas esas comunidades, cantones aledaños, y al igual que las provincias que también acuden acá. Eso ha ayudado y ha aportado que nuestro hospital sea un hospital de referencia, para todos estos cantones, al igual como les indicaba de todas las provincias, de la costa, de parte de Loja, desde ahorita, pongámonos la camiseta del hospital ahí de León de la Torilla y de Lara. Todos los compañeros que sean parte del hospital, a segundo nivel, compañeros de primer nivel de atención, y como les digo, compañeros, agonar esfuerzos, y la idea es seguir trabajando. Y lo que dice Alex Desierto, este es uno de los mejores hospitales básicos que hay en toda la zona 6. Realmente hemos hecho un caminar por las tres provincias y vemos el orden y la gestión que se nota. Se nota ahí. Ustedes entran a un hospital y apenas recorren 2, 3, 10 metros, se nota la organización y la gestión. Como Comité Pro Defensa de la Salud del Cantón Girón, está conformado desde el año 2015, ante las vicisitudes que se tuvieron con los decretos del Ministerio, finalmente hubo este del año 2018, en donde se ratifica claramente, contundentemente, de que el hospital de nuestro cantón es hospital básico. En presencia de todos, entonces, hacemos la entrega al doctor Julio Molina, de este oficio para que, por su buena gestión, podamos, ojalá, en un tiempo no muy tarde, tener buenas respuestas para ir encaminados en esa consecución del plan médico funcional que nosotros, como Comité Pro Defensa, hemos sido testigos de su ejecución y de las necesidades, de las prioridades. Por ello, direccionamos específicamente a la parte de emergencia, que es el sector o el departamento más crítico de nuestro hospital.